vaya jenny entonces ahorita creo que ya es hora de repartir la cena porque la gente ya me no queda nada con hambre hoy para que no vaya a friar más que te parece si le entramos a eso y después le damos las sorpresas la comida y está porque no están calladas es que no aguantan los pies en cama mira descalzando ya ah ese andaba aquello está conozca este ya llegó un híctor aquí va a quedar pero hay que traer masía cuando algo hay que traer masía que cosa? al desastre la comida si se tuvieran tapaditas las piernas ahorita este si la 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 el fracaso quemada papá permiso gracias pero vayan sirviendo con la cosita no vayan agarrando con la mano ya tienen las cositas pinzas pinzas ajá mejor mira ve mejor en cada mesa de un plato de de con panes el pey te encargas de ver todo ya grave que vayan preguntando si está bien la carne o pollo para que lleven pollo después ya llevan pollo ya lleva una charola de pollo hola si ya quédate con la gente anda con ellos para mientras no se puede andar de mesa en mesa de mesa en mesa no de palo en palo niña jajaja no 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 en la mesa tiene que ser cada quien que agarre así mero así mero si quieren mas les piden si hay una tabulita está bien porque no le llevan una charla también pues iban dejando de mesa en mesa lleven una sin hay bastante sin ajo verdad lleva un plan que deje un plato en cada mesa una sin ajo y una con ajo a mí no hay bastante es solo en no es vaya esto sin ajo a alcanzar los vasos a alcanzar los vasos aquí lo pago en la señora se puede estar fumando ahorita vamos a sacar una bandeja 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 una bandeja nomás la llevo yo yo le pongo este ahí no embe, si yo mire ahorita espera este si hay varias ah sabe que no trajeron cuchillo y si necesitaban cuchillo y si necesitaban cuchillo es así una gran regada es cierto y de pollo no mandamos si para llevar un orden de cuanto esto este chicle mira si hay bastantes cuchillos de metálico pero el cuchillo no compraron y ahí si necesitan cuchillo hay como unos 20 anda en la gaveta esta cuchillo de cierre de ave de corazón para carne hay como unos 20 cuchillos para que estén limpios si no con una mantinta hay que limpiarlo ayúdale el chicle porque hay mucha gente ya a los adultos por lo menos a los adultos por lo menos oigala 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 hay que regalar que no no pensamos en cuchillo o bajo no 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 que rica esta quien las hizo? vos ah pues son las ultimas que estan ricas estas son las primeras estas ricas jajaja si o pollo 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 los niños van pero o tambien para las personas que no quieren carne no pero es que pollo bastante y niños son pocos entonces le pueden dar pollo al niño ah ahí depende de lo que diga la la lana y el y quizá depende de lo que se alcancen a comer yo digo que si pero no se pero no quiero abusar porque regalado jajaja que chiste era de cuchillo mamá carne pollo y cuchillo no se compraron no se ella no porque no le he preguntado todavía cuando la comas a ver creo que va a decir si si o no si 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 claro miguelito ahorita le vamos a dar una perena que digo que esta mejor para el niño rica si no hay donde vende la carne si lo puedes arreglar ahorita eso mejor ¿cuáles? estos van a ir ahorita de pollo es que como la carne de ellos es que va en orden ya cuando vayan por allí de que vayan vayan y dejan las ruedas que hay que venden si la suela no que más el postre el postre no es que eso siempre lo atraen las decoradoras si los que alcancen a arrar de allá los que alcancen a arrar no porque a pey pregúntale allá va a pey a pey pregúntale allá donde esta pey a a a cual? que va acompañado con las papas y la carne como asi? a ver donde esta ay dios y choco pey y choco pey ajá pero es que choco pey que no el tiene que estar allí no aquel sino que choco 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 miralo en la música vos papas vos sabes como esta la jugada que el no sabe nada tenia musica normal vaya pero habia aunque sabe despacito pero si ahorita que llegamos llego habia poner la otra saca lo que le pone algo de fondo pero ahí no ponga nada algo como elegante una musica elegante ella quiere agua ah 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 allá en la refri mamá ah ah ahí viene preguntémosle si hay un gran problema cual? creo que ustedes ni lo saben ni se han dado cuenta que estamos dando pollo de carne y con que la van a partir ya me di cuenta hace rato yo ya y ahorita que me iban a servir a ella me di cuenta y le digo a la jenny los cuchillos no olvidaron y me dice ella me dice que ya no tienen que encargarse de eso porque se le iba a dar todo aquí pero yo le mandé a la chiclín que por lo menos a los adultos no olvidó a todos olvidaron somos principiantes la chiclín ya anda en eso y todos los cuchillos que hay más la carne de todo papá de la carne no se le va a dar todo lo que quiera la cumpleañera Se asustó Lulo Estaba platicando con mi suegra ¿Aquí está? ¡Agárrela! Gracias a domicilio Sí, eso es eso Pregúntale, ¿necesita ir? ¿Necesitan cuchillos acá? Sí, muy bien Para niños no Solo un pedazo de pollo conseguíme para mi abuela ¿Y eso qué es? Sustito, ya probaste la comida Sustito ¿Cómo está? Está bueno Carne te dieron papá Pollo le dieron Está bueno los pollo Te van a ligarle tanto comer pollo papá Niña, deja el teléfono para comer No le arregle a su papá que está en el teléfono Me estás comiendo Esta chistina Niña Es la mirada que te hizo Carne ¿Cómo está la comida chistina? Chistina ¿Cómo está la comida? ¿Rica? Sí Buena, buenísima ¿Las papitas cómo están? Como las del favor campero Ah, más ricas que las del campero No es mentirosa que están ricas Todo bien, va Todo bien, es muy bonito ¿Cómo lo de elegante? Ah, no, no Todo bien, todo bien Pollo le dio todo a la mesa Pero usa la que vaya acabando Pongale más Pongale Ok Marlon No sé ¿A quién buscas? No, menos Todo lo que mandaste ayer Sí La cosita que va a jugar Hola No hay No hay sin cacha plástica No hay así Solo de metal ¿Más carne? Seguro Ah, bueno Yo creo que sí Yo creo que sí hay Yo creo que sí hay No, yo me gusta No, yo me gusta No, de la manchita Es una crema que me he puesto Para quitarme la mancha Es que es una crema Que me he puesto Para quitarme la mancha ¿Cuál es el bro? Tenedores ¿Cuánto es? Bueno, no sé qué conozco Los tenedores Tenedores ¿Ustedes busquenlos ahí? ¿Ah? ¿Tenedores? Dale ¿Cuál es el bro? ¿Cómo se mira? Bien Divina Ya se me hizo la ceja Para que vean cambiado Ah, sí, hombre Mira, diferente Otra es maria Mira ¿Cuál es la he Argía? ¿Cuál es la he Un Comunicata?